y como ya es costumbre por tercera vez me volve a dejar tirado esta condenada moto resulta que ya no quiso jalar otra vez voy a terminar tener que irme caminando y justo que ahorita tengo unas cosas que hacer pero pues ya con esta falla ya no voy a poder hacerlo voy caminando y ahora resulta que me engaña la aguja del tablero que todavía tiene gasolina y ya no tiene entonces ya no me pude ir voy caminando voy caminando como menso aquí y pues ya ni modo voy aquí arriba de la banqueta porque por la carretera me vayan a aplastar pero bueno aquí ando batallando esta cosa me anda dando una lata pero horrible